Y al final nos fuimos. ¡Ay! Coña. A ver que no leo. Muchas gracias. Hola. Gloss, mira. Es de mi madre, que como me vea me mata. No es así, ¿vale? Lo que pasa que lo habrá mezclado con un perfilador o lo que sea. Pero es transparente. Es de Essence. Tono. Voy aquí de chula, pero 101. ¿Dónde es de Barcelona? ¿Qué te ves? Pues ya me han dado complejo porque me han preguntado si es ginecóloga. Porque se pensaban que era algo de... Yo es que el otro día vi la 1, a ver que ya la había visto anteriormente, pero para refrescar, vi la 1. Y ahí iba a ir a ver la 2, pero no fui al final. Sí, estoy en Barcelona. ¿Tu opinión de Mbappé? ¿Qué quieres que opine? ¿Sabéis qué es lo peor de la coleta? Que voy a estar todo el puto día con el dolor de cabeza. Guapa, gracias. Es que me queda un poco loca. La verdad. Mido 1,67 por ahí. ¿Do you speak English? No. No entiendo casi nada de inglés. Tengo el piercing del ombligo. Bueno, luego estos que no sé si cuentan, pero... ¿Salías con el 50? No. No parece el qué. Eres alta. Bueno, ni alta ni bajita. Trabajo de dependienta. Hostia, que me ha hecho mi madre. Saca el pan del congelador. Un momento. Voy 19. Lunares. 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 Estoy muy bien, ¿y tú? Soy de Barcelona. Se enamoró. Desde que se lo metí ese primer día. ¿Are you Spanish? Yes, of course. No, yo soy más alta. Mido 1,67, creo. A ver, que te estoy diciendo esto, pero es que hace un montón que no me mido. ¿Tienes juguetes de adultos? No. Ay, me pica la cabeza. Ay, me lo quiero. No, no tengo nada de eso. Tienes novios, sí. Me encanta ese acento. Gracias. ¿Trabajas hoy? Qué peor día que trabajar un sábado, tío. De verdad. Pero bueno, lunes es fiesta aquí en Barcelona. Mañana fiesta también, porque domingo y martes me ha dado fiesta también. A ver. Muéstrate, pues, las uñas. Dejé mucho rato. Se ven muy largas, ¿no? En verdad, yo no me las veo largas. ¿En qué trabajas de dependienta? El top es del pool, pero es de acella, ¿eh? Hola. Seguro que calzo más. Y yo 39, ¿vos? Eso no te lo voy a decir. No soy gitana, pero gracias. Dependienta, sí. Hay mucha gente que no sabe lo que es dependienta. Será porque son de otro lado. Encontré a mi novia con otra mujer. ¿Qué hago? Pues dejarla. Qué mal se lleva el posverano. Ya. Valora tu outfit. Tiene más años que el atún. Vamos a ceja. Muchas gracias. Esta está en mi biografía. Es un gloss y es del Drone o del Primor. Es en se llama. Que te vaya bien hoy. Muchas gracias. Ahora me llama para que yo le dé. ¿Dónde te hicieron la boca? Es mía. Es natural, rey o reina. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el regalito. Bueno, por los regalitos. ¿Qué opinas del cristianismo? Pues que me la pela un poco. ¿Qué constelación de lunares llevo? Linda boca. Muchas gracias. ¿Eres aries? Sí. ¿Cómo va? ¿Así o así? Que yo voy muy aquí fan de mi horóscopo. Pero no sé ni cómo va. Si así. O así para arriba. Paso. ¿Cuándo fui a la playa? Es que. Ahora porque está la luz. Pero si me apago la luz. Me veo muchísimo más moreno. ¿Qué es de pendiente? Pues la que te atiende en una tienda. Y todo el rollo. No sé cómo explicarlo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tío, qué tarde. Yo creo que me voy a tener que iría, ¿eh? Hola. No, no soy colombiana. Beautiful eyes. Thank you. Mi madre. Bien. ¿Sí? Me llamo Natalia. ¿Dónde vas tan guapo al trabajo? Que ahora cuando me ponga el uniforme, la camiseta, la coletas, me va a ir a... Presenta la suegra. Adiós. 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 ¡Gracias!